¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal El día de hoy, como pudieron haber visto en el título, vamos a estar haciendo un maquillaje Que no parece maquillaje, pero es maquillaje Creo que esa fue la intro más corta de la vida Estoy intentando ir un poco más al grano Me propuse este año ir más al grano en los vídeos porque yo me cuelgo hablando y hablando y hablando Y por ahí el vídeo se extiende mucho en puras palabras mías Pero bueno, no sé por qué siento que se ve un poco azul la imagen, un poco gris No me gustaría que pase eso porque se acuerdan que antes trabajé un montón para que eso ya no pase Pero no sé, capaz es mi ma... Ay, miren, parece que estoy desnuda, estoy así, tipo desnuda y con altos aros Bueno, nada, vamos a comenzar chicos y chicas, como pueden ver estoy a carita lavada y me puse unos super aros Porque vamos a estar haciendo algo también, que es algo que a mí me gusta mucho Y lo hice en una de mis fotos de Instagram y a ustedes les gustó también mucho Que es combinar el labial que me voy a estar poniendo con los aros Ustedes no saben lo que trabajé en encontrar unos aros más bien que combinen con un labial Porque primero tuve el labial y nada, creo que queda re lindo Pero bueno, vamos a empezar entonces con lo primero ¿Cómo hacemos un maquillaje? Que sea maquillaje, que se sienta maquillaje, que se vea maquillaje Pero no parezca maquillaje, ¿vieron? Es todo re complicado Bueno, nada, lo primero y para mí lo más importante es tener la piel linda Esto ya lo saben, en mi último vídeo les mencioné que estaba trabajando mucho más en mi piel Y eso me tenía contenta De hecho ustedes pueden ver como en los vídeos y en la cámara que se nota por ahí cuando la piel está sana Que tiene un brillo especial Por ejemplo, ahora no tengo nada de maquillaje Simplemente la tengo limpia e hidratada Y bueno, ustedes saben hace un tiempo que probamos acá en el canal la Luna 2 de Foreo Y desde ese momento yo no la dejo de usar Esto ustedes lo usan, si quieren ver más en detalle cómo es, cómo se usa Pueden ver mi review que les hice Y la verdad les digo que desde que lo tengo no lo paro de usar Como les dije se llama Luna 2, es de la marca Foreo Y básicamente lo que hace este hermoso aparatito es dar unas pulsaciones Entonces vos te pones tu gel de limpieza y empezás como a masajearte así Acá trae un botón, les explico rápidamente porque en ese vídeo ya les expliqué Y bueno, nada, el botón activa el programa y aproximadamente dura lo que son dos minutos Y nada, vos te vas masajeando por las distintas áreas del rostro y es la cosa más preciosa del mundo Me gusta muchísimo el material del que está hecho porque me parece muy higiénico Eso también se los mencioné en ese vídeo Entonces nada, miren, o sea, siento que me ajusta perfecto a las curvas de mi rostro Y la puedo agarrar de una manera hermosa Además viene con su bolsita y eso me encanta porque por ejemplo para viajes yo me la guardo acá Miren, la tengo toda sucia de tanto usarla Me la guardo acá, la guardo en mi equipaje, no sé, maquillaje de cremas, etc. Y siempre está conmigo Y otra cosa que me gusta es que es súper práctica para cargar Porque como pueden ver ahí trae su puertito de carga y esto es un USB Entonces nada, lo puedes cargar literalmente en cualquier parte del mundo porque es un USB Así que nada, si todavía no lo probaron les voy a dejar acá abajo el link para que compren la Luna 2 Y chusmeen toda la página de Foreo y los productos que tienen Así que revisen la cajita de información Pero bueno, para mí es muy importante tener la piel sana, la piel limpia, la piel cuidada Por eso les recomiendo de verdad muchísimo que inviertan en aparatitos de este estilo Porque son de verdad una inversión muy importante que cuida básicamente nuestra salud Y todo lo que hagamos después se va a ver hermoso Así que bueno, como les digo, una vez que nosotros, nosotras tenemos nuestra piel hermosa cuidada Yo ya la tengo hidratada también Vamos a pasar a lo que es el maquillaje y les prometo que si ustedes cuidan su piel No van a tener que hacer casi nada en el maquillaje, en lo que es correcciones Obviamente hay cosas que no se pueden cambiar por genética Por ejemplo, yo tengo unas ojeras tamaño torre de pizza Nunca fui a Italia, así que no sabí que tamaño es la torre de pizza Se me anda cayendo todo Pero bueno, ustedes me entienden Entonces, vamos a comenzar con las cejas Porque sí, porque quiero y porque puedo Y porque yo si no tengo las cejas hechas, no tengo ni idea de lo que voy a hacer en mi rostro Así que bueno, básicamente lo que voy a hacer con las cejas no es nada nuevo De hecho, si ustedes estuvieron viendo mis tutoriales que les subí a Instagram Para este momento creo que ya les subí dos Hay uno que ya les subí y hay otro que tengo grabado pero todavía no subí Pero creo que para el momento que ustedes vean este video Para el momento que ustedes vean este video yo voy a estar en Paraguay con Joa Si mal no recuerdo, o sea, si mis cálculos no me fallan Y ya habrán visto los dos tutoriales y hasta casi que tres por Instagram Así que váyanme a seguir ahí Les decía que si ustedes ven esos tutoriales ya saben cómo me hago las cejas Entonces como que no voy a hacer mucho énfasis en eso Pero sí, es como que siento que me da un toque distinto Es como que una vez que tengo las cejas hechas puedo empezar a planear O avanzar con el maquillaje Así que bueno, vamos a hacer esto Y mientras para que no se aburran o les pongo música o les corto Pero antes les voy a contar que para mí las cejas, o sea, es una diferencia enorme Ya sea que se hagan detallitos pequeños como me hago yo O ya sea que se la reconstruyan toda porque no tienen muchos pelitos y demás O lo que sea que se hagan Bueno y ahora voy a usar un gelcito para las cejas Simplemente más que nada para fijar el producto O sea, más que nada lo uso no para fijar el producto Porque el producto se adhiere muy bien a la piel Si no para despeinarlas un poco, sobre todo la parte del inicio Y para seguir difuminando el color que pusimos Y ahora vamos a pasar a hacer los ojos como les digo Y esto por ahí sí se nota que es maquillaje Pero les prometo que es como, no sé, para fotos Y eso queda tan lindo porque no se nota No tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, voy a usar este corrector en pomada Que si no me equivoco en el tutorial de Instagram Me preguntaron un montón cuál es Y yo este corrector ya se los mostré Es el infalible 24 horas de L'Oreal En pomada, es un corrector en pomada Y me recuerda mucho al Paint Pot de MAC En lo que es apariencia Yo nunca lo probé Pero me recuerda muchísimo Y la verdad tiene un poder de cobertura hermoso Miren, me voy a acercar Ahí Y lo que hago es poner un poco de los párpados Un poquito nada más Con una sacadita, con los dedos limpios Ya está Y miren Me cancela directamente el color Que tengo en los párpados Y nada, me ayuda tipo prebase O más que nada Para que las sombras se adhieran bien Y no quede todo el párpado pigmentado Por ejemplo, yo tengo el párpado un poco pigmentado Entonces esto me ayuda Para que me tomen como referencia Yo soy el tono 1.5 Que es el Light Medium Pero ahora que me quemé un poquito con el sol Me queda un poco clarito Así que nada, fíjense Este lo uso cuando estoy de mi color natural Digamos de piel Mi color normal, no bronceada Y inmediatamente agarro una brochita Y agarro algún polvo que tenga para sellar Ahora estoy usando este que está acá De ELF Que como pueden ver No está tan gastado como el de al lado Porque en realidad el de al lado es mi tono Pero ahora que me bronceé Este me queda mejor Entonces nada Me ayuda también a bajarle un poco el corrector Igual siento que me sigue quedando claro Pero vieron que apenas lo puse Lo sellé Y esto también es súper importante Para que no se les hagan arruguitas En el maquillaje Como que no se les craquele Y se les vea artificial Porque justamente no queremos que se vea artificial Así que bueno Vamos a hacer así Tu, 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 tu Cuando pasen el dedo y sientan como Que la textura ya no es cremosa Ya está Así que bueno Ahora vamos a pasar a la parte Más divertida de esto Y me acuerdo de dar cuenta Que no agarré brochas para los ojos Espérenme Acá están las brochas Y en este contenedor No sé si se los había mostrado Pero lo amo Pero nada Acá están las brochas para los ojos Cosa elemental Y vamos a estar usando Dos paletas Y sombras sueltas De Colourpop Esta paleta que tengo acá Creo que también Joa les hizo una reseña Así que vayan al canal de Joa A verla Porque no tiene desperdicio Pero o sea Miren los colores Que preciosos Miren Creo que ahí pueden ver bien Yo obviamente uso toda esta gama Porque es la de los cálidos Esta es la de los fríos Y con mi tono de piel No me quedan bien Así que es como que yo uso De acá para acá Y vamos a arrancar Con el más clarito Y esto lo hice En un tutorial de Instagram Que el que les digo Que grabé Y no sé si todavía le subí Pero después nada Se me fue de tema El maquillaje Así que Le hice delineado Y todo eso Hoy vamos a estar haciendo algo más tranqui Porque justamente la idea es que no se note Pero nada Pensé mucho en si hacerles este video también Porque tenía ganas Como de hacer algo así Pero siempre me están diciendo Juli Siempre te hacen lo mismo Y no sé qué Y no sé qué Y es como ¿Ustedes me quieren? Bueno Si me quieren Acéptenme como soy Siempre me hago lo mismo los ojos Estoy intentando igual delinearme Hacerme como que un pop de color abajo Pero de a poquito De a poquito Lo importante que les quiero mostrar hoy Es nada Cómo queda la combinación de los aros Con el labial Y además Cómo se puede tener un maquillaje Para fotos O un maquillaje Que no parezca maquillaje Súper rápido Así que bueno Rápidamente como vieron Agarré una brochita ¿Qué es esta brochita? Miren Esta brocha es lo más Sale un dólar Es de ELF Y la tengo hace bastante tiempo Y no he partido ningún pelo Y es buenísima Porque es como de aplicar color O sea que aplica color Pero a la vez difumina Difumina El nombre Blending Brush O sea es una brocha Para difuminar según ellos Pero para mi gusto personal Las cerdas están muy juntas Para difuminar O sea Compacta mucho el color Entonces nada Me gusta usarla Para este tipo de cosas Y como pueden ver El párpado va tomando un toro Parecido al que tenía Antes de que me ponga el corrector Pero digamos que un poco más Proelijo Y ahora voy a hablar Voy a agarrar mi sombra favorita De color pop Que esto también lo hice En mi tutorial de Instagram Pero el público de Instagram No es el mismo que de YouTube Así que les voy a mostrar de nuevo Me agarro con el dedo Y esta sombra suelta Miren les voy a mostrar Suelta más que nada glitter Más que pigmento Ahí no se ve nada Pero esta sombra suelta Más que nada glitter Entonces yo lo que hago Es ponerla Ponerla en el centro del párpado Y con el dedo Llevarla al resto del ojo Y esto le da un toque increíble Si ustedes tienen los párpados Así que abren el ojo Y no se les ve nada De lo que hicieron como yo Llévenlo hasta un poco más arriba Eso es lo que hago yo Y me gusta mucho Volvemos a la paletita Esta que está acá Que no la puedo abrir Y vamos a tomar esta Esta sombra que está acá También con el dedo Y esta sombra Si es mucho más pigmentado O sea no es solo glittercito Y ven La voy a poner en el centro del párpado Mientras que en otra paleta Así como que Esta que la uso siempre Media extra Se podría decir Porque los colores que tiene No son tan discretos Vamos a ver si cuando hagamos La parte de abajo Me ocurre usar alguno O sea podríamos dar Como que un pop de color Con este acá abajo Pero no se si va a ser Too much Ahora 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 lo consulto Con mi otro yo Pero bueno Mientras tanto Por lo tanto Vamos a alinear La parte de arriba De la línea del agua Que esto hace una diferencia Súper linda Las pestañas Bueno Y mientras tanto Vamos a poner máscara de pestañas Un poquito Si ustedes usan pestañas postizas Pueden usar Pero siento que eso Va a ser un poco más Llamativo En nuestro maquillaje Y si ustedes quieren eso Okidoki Pero Lo que yo les decía hoy Era que no sean Tan extra Por favor Así que Úsenla si quieren Pero No van a estar Haciéndome caso A mi me encantan Las pestañas bien marcadas Dato Pero Últimamente estoy intentando Que no sean tan Marcadas Como cambia la mirada Con las pestañas O sea Con máscara de pestañas Ya está Imagínense Con las pestañas postizas Que les dije Que no usé Pero en serio Las pestañas Yo diría Que son el marco del rostro Vieron que dicen Que las cejas son Las pestañas son Señores O sea Las pestañas Señores y señoras O sea Sin pestañas Imagina la vida Sin pestañas O sea Sin cejas tampoco Comidas Imagino Ok Pero si en pestañas Es como No te vayas nunca Bueno nada Ahí está Obviamente me veo re rara Porque estoy ojerosa Pero ahora vamos a cambiar eso De hecho de inmediato Vamos a cambiar eso Recuerden Si usaron los dedos Limpiárselos con una toallita O con algo Para tocar el corrector Este corrector Que es empomada A mi me gusta manipularlo Con los dedos Limpios Pero con los dedos Porque siento que El calor corporal Lo funde mejor Y como les dije Vieron que me queda Un poco claro todavía Va todavía Ahora me queda un poco claro Por el tono de piel Que me agarra en verano Cuando tomo solcito Pero bueno Literalmente este es el corrector Más oscuro que tengo Cambio mucho de color de piel Como que soy Como una víbora Vieron que se cambia de Me siento Muy mocosa Y ustedes me sienten Hablando como Bueno así Toquecitos De nada Como les dije Si nosotros cuidamos Y nosotras cuidamos Nuestra piel Literalmente O sea Lo que vamos a tener que hacer Es muy poco Con el labial Y los aros No me va a gustar Esto que voy a hacer Pero lo voy a hacer De todos modos Para que ustedes No me digan Como que siempre hago lo mismo Voy a agarrar Este verde Que está acá Que en realidad Esto ya lo hice una vez Pero Ay agarro el verde Ay no sé ahora No voy a agarrar el lila Me da miedo agarrar el verde Voy a agarrar el lila Que también es algo Que nunca hago Pero siento que va a quedar Mejor el lila Ya este video Cambió un poco su rumbo Porque obviamente ¿Quién tiene Los párpados lila? Nadie Bueno si los unicornios Pero No existen Ustedes se pueden omitir Este paso Y seguir el curso Original del video Pero solo lo estoy haciendo Por ustedes Para que no me digan Siempre se hace lo mismo Si ustedes lo ven De lejos Por mi color de ojos El lila sigue quedando Un poco natural Porque yo me pongo así De lejos Me sacan una foto Y lo único que va a hacer Este lila Es resaltar mis ojos Entonces la verdad Sigue cumpliendo El objetivo del video Hay que probar Hay que probar Yo no le tenía fe A ponerme lila Pero hay que probar La verdad Porque a veces Pasan cosas que uno No se espera Bueno Me voy a poner Máscara de pestañas En las pestañas de abajo Bueno Y así queda con Con la máscara de pestañas En las pestañas de abajo Ahora si ustedes quieren Se pueden aplicar bronceador Como por ejemplo este Con una mofetita Para que quede natural Yo no lo voy a hacer Porque como ya estoy bronceada No quiero broncear mi piel Pero si lo que voy a hacer Es aplicar un poco de rubor Voy a agarrar el rubor Que estoy usando Mi brochita de rubor Aplicar así un poquito En las manzanitas Y también llevarlo Un poco para atrás Porque como no vamos a tener Contorno Ni broncear Nada No quiero que quede Tipo rojo acá Y acá nada Bueno y ahora pueden usar O iluminador Les quiero que de hecho Les hice un video sobre esto Les va a estar apareciendo Acá en pantalla O iluminador en polvo También que queda muy bien Yo voy a elegir en polvo Pero no el que les mostré Voy a elegir el que trae La paleta que está acá Porque a mí me gusta Preferencia personal Combinar el estilo Poner ejemplo Si tengo un dorado Quiero traer el mismo dorado En lo que es el pómulo O sea si traigo No me explique bien Si tengo dorado en los ojos Quiero que el mismo dorado Este en mis En mis pómulos Para que parezca una luz Más natural Y no haya Una tonalidad distinta En cada parte del rostro Esto es O sea Una preferencia demasiado Así como Pero nada Si ustedes quieren hacerlo así Prueben y después me cuentan No tengo brochita Tampoco me traje brocha Para el iluminador ¿Qué me está pasando? Bueno voy a usar esta Que miren lo que es esta brocha La amo Bueno y voy a tomar Un poquito El que está al lado El violeta está Épico Hoy ya Ya hicimos demasiado Este iluminador es muy económico O sea la paleta es muy económica Y les trae varias opciones Y la verdad me parece genial Si no me equivoco Mi amiga Majito Gixi Makeup Y Meli Meli Quiroga También hicieron algo Sobre esta paleta Que usé Así que si quieren saber más Vayan a ver el canal De las chicas Que ahí tienen más información Pero es una paleta muy bonita Ahí pueden saber No sé cuánto cuesta Ver un No sé Por ejemplo En el caso de Meli Seguro se mandó Alto tutorial Y yo la estoy usando Como negra De tres años Así que nada Ustedes vayan a chusmear Vayan a chusmear Que para eso está YouTube Pasen mucho tiempo YouTube YouTube es lo más Pero bueno Miren Me puse en todos lados Recta final Perdí el labial Perdí la estrella Del video ¿Cómo perdí el labial? Voy a tener que parar La grabación Y ver en dónde lo dejé Vamos a usar el labial Que está acá Este es de Colourpop De la línea My Little Pony De la misma paleta Que usamos En el tono Pink Wheel Fue una edición Que no sé Si sigue estando Esta de Colourpop Pero bueno Fíjense en la página Es muy lindo Pero reseca los labios Así que ténganlo en cuenta Pero bueno Me voy a estar acercando Y o sea Hasta acá El maquillaje Naturalito No sé qué Pero con esto Miren Agárrense Siguiente nivel Ahí está Ustedes se pueden pintar Un poco mejor Los labios que yo ¿Por qué no? Yo soy muy mala Para pintarme los labios Pero miren Me voy a alejar un poco Para que vean Obviamente el pop Es los labios Y eso hace como Que la tensión De lo que hicimos En los ojos No sea tan fuerte Entonces no se nota Que estamos maquillados O maquilladas Y miren lo lindo que queda Como que hace resaltar En nuestras facciones Por ejemplo Si ustedes tienen los ojos claros Como yo Poner un violeta Les va a ayudar un montón Así que bueno Nada Acá les dejo Como que unos tomos De mi maquillaje Me encanta Como se ve la piel Como les digo Súper natural Pero con un brillo especial El rubor le da un toque Así que bueno Nada Me gustaría que intenten Este maquillaje Y si lo intentan Me manden sus fotitos A Instagram Y nada Ya les pido el video Nos vemos en el próximo Bye